Como habíamos comunicado, sobre las 10 y 40 de la mañana se sintió una explosión en una habitación desocupada del Hotel Caribe, en un piso 5, que se encontraba interviniéndose dentro de las mejoras que se le están haciendo al hotel. Automáticamente en el hotel en ese momento solo se encontraban 6 clientes en el área del lobby, los cuales no tuvieron ninguna ofertación. Se tomaron todas las medidas, según están en el protocolo, se cortó la electricidad del hotel y en la evaluación que se ha hecho del hotel, el hotel no tiene ningún daño en su infraestructura, no se ve ni se aprecia ninguna fuga por parte del hotel en el tema de las habitaciones ni en ninguna otra área común y una vez culminen las investigaciones que se están realizando, se procederá a realizar las funciones normales que cumple el hotel. El hotel está vital, los trabajadores, los medios y estaremos reanudando nuestras actividades según tenemos previsto, una vez que nos comuniquen que podemos comenzar las labores de recuperación y empezar a dar nuestras funciones normales como tenemos establecido.